Sigue el ente que nos vio entrar Poniendo en fuego lo que sonará Nena me tienes envenenado Envenectame propia suerte Porque pa' no se copen, trae lo que no fue Nada es de recién, la mierda está al borde Dejo ese humo atrás con el cielo roces Solo espero que el negro se tome Cada vez en el toque, hermano Quemo el pasaporte del otro lado Verde al lado, zorra al lado, no estoy en tu radio Loco, loco, estate aparte Que lo potenciamos Dios, no dejes que me caiga el rango No te preocupes que ven lo por ti Sigo brillando sin diamantes Las joyas para ti On my shit, with my shit Hey, todo pa' ti Ma, todo pa' ti Hey, todo pa' mí Hey, todo pa' ti 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 Gracias por ver el video